No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Es buena, esto es buena, esta presión es buena, ¿eh? Mirad lo que hace Miterio. Un cuarto, cuando se quieran hacer un cuarto, y esta tarde con que un poco, ¿eh?